¿Quieres mantener tus notificaciones privadas en tu iPhone? En este vídeo, te mostraré cómo ocultar fácilmente las notificaciones en tu pantalla de bloqueo. Ya sea que desee ocultar sus mensajes de texto o simplemente quiera ordenar su pantalla de bloqueo, lo tengo cubierto. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para aprender cómo mantener tus notificaciones en secreto. Para comenzar, abra la configuración, desplácese hacia abajo y toque cara, ojo, de y código de acceso. Y ahora simplemente voy a escribir la contraseña de mi teléfono aquí. Entonces, una vez que esté en esta pantalla, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página y verá una sección llamada Permitir acceso cuando esté bloqueado, y debajo de eso verá una opción llamada Centro de notificaciones. Si tiene esto habilitado, permitirá que las notificaciones sean visibles en su pantalla de bloqueo. Entonces, para ocultar las notificaciones en su pantalla de bloqueo, simplemente desactíbelo. Y ahora nadie podrá ver nada desde su centro de notificaciones cuando su iPhone esté bloqueado. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos, y que tengas un buen día.